¿Tienes una entrevista de trabajo y estás con los nervios de punta porque no sabes qué te van a preguntar? Hola, hoy en Comunicación Asertiva con Claudia Palacios te doy las tres claves para prepararte para una entrevista de trabajo. Estudia, ponte en modo empoderamiento y anticipa el cuestionario. Esas son las tres claves para preparar una entrevista de trabajo en la que no sabes qué te van a preguntar. Estudia, primera clave. Estudia a tu entrevistador o entrevistadora y a la organización a la que aspiras a ingresar. Ponte en modo empoderamiento y piensa en cómo responder un posible cuestionario. Cuando te digo que estudies a la persona que te va a entrevistar, me refiero a que además de saber su nombre, su cargo, averigües cómo es esa persona. Si tienes acceso a gente que ya trabaje con ella o que también haya sido entrevistada por ella, pídeles que te describan cuál es su estilo, si es intimidante, si es amigable, si es seria, si es cercana, etc. Esto te servirá para eliminar ese factor sorpresa que a veces nos desubica. Cuando sepas ya esa información, piensa si esas características son afines a ti. Es decir, si naturalmente haces clic con una persona así. Si concluyes que sí, perfecto, ya tienes un camino a tu favor porque sabes que simplemente siendo como eres, es probable que haya química o por lo menos que fluya bien la conversación. Pero si descubres que no, que no eres afín a esa persona, debes pensar en cómo hacer para que fluya bien la conversación, a pesar de que puedas sentir que no hay la mejor energía entre esa persona y tú. Una forma de identificar qué puedes hacer en ese caso es pensar en qué ha funcionado en situaciones que tú hayas estado con una persona que sea distinta a ti o que es como de hielo. Es decir, a la que es difícil entrarle o congeniar con ella. Si no tienes a quién preguntarle sobre la persona que te va a entrevistar y aún si logras tener información de ese tipo de fuentes, busca también las redes sociales de tu entrevistador o entrevistadora para que sepas qué le gusta. Entonces vas a Instagram, por ejemplo, que la enorgullece. Entonces vas a LinkedIn, que le preocupa, que le enoja, que piensa de ciertos temas, a qué tipo de personas les da relevancia. Entonces vas a X, es decir, a través de las redes sociales vas a recolectar información que te va a ser útil para dos cosas. Encontrar posiblemente un tema para romper el hielo y saber qué temas podrían herir susceptibilidades o enturbiar el ambiente. Por ejemplo, si ves en su Instagram que la persona acaba de correr una carrera atlética, podrías preguntarle qué tal es la experiencia de correr o hasta pedirle tips si es que, por ejemplo, tú estás también interesado en correr o estás empezando a hacerlo. Ojo con caer en comentarios que suenen a que te estás metiendo en lo que no te importa. O sea, no vayas a decirle, vi que la gente que corre luego termina con problemas de rodilla. Algo así, en vez de producir cercanía con quien te entrevista, va a producir distancia. Y bueno, lo mismo aplica para la organización. Cuando se trata de organizaciones grandes o con trayectoria, seguro tienen una página web con la información básica, quiénes son, cuál es su historia, cómo es su organigrama, cuáles personas ocupan las posiciones directivas, cuál es su misión, sus valores, en qué proyecto están trabajando. También puedes buscar en internet el nombre de la compañía e ir a noticias para saber si es una organización de la que se habla en medios de comunicación y darte cuenta de si las noticias que han publicado sobre ellas son favorables o desfavorables. De nuevo, esto te permitirá pensar qué decir al respecto si es que el tema saliera a flote en la entrevista y qué no decir. Y en cualquier caso, por lo menos para mostrar que hiciste la tarea. Puede suceder que quien te entreviste te pregunte directamente algo como, oye, ¿viste el artículo que nos publicaron en el periódico o tal sobre nuestro proyecto de responsabilidad social? Responder no sonaría a que no te preparaste. Responder sí y tener algo que decir te dará puntos frente a otros aspirantes al cargo que hayan respondido que no. Vamos con la segunda clave. Ponte en modo empoderamiento. Para esto, te sugiero un trabajo de forma y uno de fondo. El de forma tiene que ver con tu apariencia física. Debes vestirte, peinarte y maquillarte, en el caso de que te maquilles, de modo que tú te sientas bien, te sientas cómodo, cómoda, seguro. Y ojo a esto, que sea acorde con el sitio al que vas y la posición a la que estás aspirando. O sea, puedes sentirte muy linda o muy guapo como para ir de paseo un domingo o de fiesta un viernes en la noche. Pero eso no quiere decir que sea el atuendo apropiado para una entrevista en la que te expones a dar un paso relevante para tu vida profesional. Para elegir bien tu atuendo, ve a tu armario y arma la pinta pensando en que generes la impresión de que ya estás en el puesto para el que te estás postulando. Que la persona cuando te vea diga, uy, me suena a que sí puedo ocupar ese puesto. Obviamente no te estoy diciendo que te vayas, por ejemplo, de casco y botas si estás aspirando a un puesto en un campo de exploración petrolera cuando la entrevistas en una oficina. Pero sí a que tu atuendo comunique que tú eres la persona indicada para desempeñar ese trabajo. En el caso de las mujeres, para un trabajo así podría jugarles en contra, ir con un maquillaje recargado o con accesorios muy notables, pues de pronto estarían comunicando que su esencia requiere una estética que poco se puede conservar cuando uno está trabajando en un sitio como un campo de exploración petrolera. En el caso de los hombres, si van demasiado fashion a una entrevista con ese fin, también podrían sonar a que están aspirando realmente a un puesto de vicepresidencia en vez de a uno de trabajo de campo. Eso no quiere decir que con esos atuendos no te veas bien o que no los puedas usar en ciertas ocasiones, sino que no son los indicados para que transmitan que tú eres la persona idónea para el cargo. Si lo de saber vestirte no es tu fuerte, pues pide ayuda u opinión de un par de personas de confianza que sí tengan esa habilidad. Pregúntales, ¿parezco uno o una ingeniera de campo de exploración petrolera? ¿Sí o no? Obviamente no les preguntes a las personas que solo están ahí siempre para aplaudirte y para decirte que eres lo máximo. No importa lo que hagas, no. Escoge gente que tenga criterio y que también te sepa hacer críticas. Ahora bien, el empoderamiento no es solo una consecuencia de elegir bien un vestuario. Eso es solamente la forma. Por eso te voy a hablar de lo de fondo. Debes sentirte bien contigo mismo o misma. Para esto, lo primero es prepararte, haber hecho la tarea de estudiar, o sea, la clave número uno que ya te di, pero también la tarea de formarte como uno o una profesional o un técnico de buen nivel que se ha tomado su carrera a conciencia, que es consciente de lo que sabe y de lo que le falta por aprender. Si este no es tu caso, obviamente no vas a resolver este aspecto en los días previos a una entrevista de trabajo, pero sí es bueno que honestamente te respondas si eres o no un profesional con el que una empresa u otras personas quisieran trabajar, para que si la respuesta es no o no tanto, hagas un alto en el camino y un plan para corregir esto. Te digo esto porque es normal que a uno le den nervios cuando va a presentar una entrevista, y más aún si uno es consciente de que no es el mejor o la mejor candidata. Entonces, ponerte en modo empoderamiento también requiere trabajar tu mente para que entre en modo serenidad y sabiduría. Mi recomendación es que hagas esto con un trabajo de respiración o con eso que tú sabes que te da balance, tranquilidad, que te pone en modo todo bajo control. Para algunas personas esto se puede lograr rezando, para otras personas se puede lograr conversando con alguien a quien consideren un buen consejero, o se logra dando un paseo por determinado sitio, o dejando salir las malas energías y las toxinas con una buena dosis de ejercicio, por ejemplo, que los ponga a sudar, o para otras puede ser llorar o gritar. Tú sabes perfectamente qué es lo que te ayuda a quedar como livianito. No importa que sea, también respira. Hay varias formas de respiración que te ayudan a relajar o a concentrarte más o a estar más agudo mentalmente. Yo te voy a dar una que me enseñó mi profesora de yoga. La respiración cuadrada consiste en contar los segundos que te demoras en tomar aire. Y en ese mismo número de segundos retener el aire, luego en el mismo número de segundos soltar el aire, y finalmente en el mismo número de segundos contener el aire. Son cuatro tiempos, cuatro como los lados de un cuadrado y por eso se llama la respiración cuadrada. La idea es que hagas eso unas cinco veces para que entres en un estado de balance, luego del cual vas a sentirte más sereno y por ende más dueño o dueña de ti y en control de tus emociones. O sea, en resumidas cuentas, en modo empoderamiento. Pruébalo y verás. Ahora piensa en cómo responder un posible cuestionario. Esa es la tercera clave. Para esto puedes pedirle a las personas que alguna vez han contratado gente o han tenido que hacer entrevistas de trabajo que te ayuden a pensar cuál podría ser ese cuestionario que te van a hacer. Siempre, óyelo bien, siempre incluye posibles preguntas inesperadas o adversas. Por ejemplo, para seguir en lo del cuento de la vacante imaginaria en un pozo de exploración petrolera. Puede ser que si es una compañía que no tiene una buena política de equidad de género y si eres mujer, te pregunten si piensas quedar embarazada pronto. Esa pregunta va contra la ley, pero eso no quiere decir que no te la vayan a hacer. Entonces piensa cuál sería la mejor manera de contestarla de modo que te engrandezca a ti ante quien te entrevista y te haga ver como la persona más idónea para el trabajo. No te estoy diciendo que digas ni que sí ni que no, sino que te prepares por si acaso surge esa pregunta que pueda afectar tus emociones y ponerte en desventaja. O si te preguntan cuánto te quieres ganar, debes pensar en cómo no decir algo que te saque del ramillete de elegibles o que te vuelva él o la elegida porque te vendiste muy barato. Nunca digas algo como lo que usted me quiera pagar. Puedes decir, por ejemplo, yo no tengo una cifra exacta para darle, lo que le puedo decir es que en mi actual trabajo yo me gano tal cantidad de dinero y que mi aspiración es aumentar esa cifra. Y por eso hice tal maestría, tomé tal curso, ya tengo tantos años más de experiencia y aspiro a que eso se vea reflejado en mi próximo salario. Como ves, casi todo se basa en prepararte de tal manera que a pesar de que no conozcas a la persona que te va a entrevistar ni el cuestionario que te va a hacer, elimines el factor sorpresa y los nervios que te pueden llevar a responder cosas que te jueguen en contra. La idea es que en esos 10 minutos que probablemente durará la entrevista, tú te sientas y te veas como la persona idónea para el cargo y que incluso si no te hacen la oferta para ese puesto, te mantengan en el radar para una siguiente posición. Gracias por ver este video hasta acá. Hoy te presenté tres claves para preparar una entrevista de trabajo. Suscríbete a mi canal para que veas todos mis videos de comunicación asertiva y de otros temas sobre los que también quiero que conversemos. Nos vemos.